Mercal, Abasto Bicentenario, Abasto Venezuela, toda nuestra red de distribución también desplegada y abierta a todo el público venezolano, distribuyendo un promedio de 18 mil toneladas de alimentos más. Si sumamos las 18 mil toneladas de alimentos que están distribuyendo todos los puntos de venta de nuestra misión alimentación y los mercados a cielo abierto que están funcionando a nivel nacional, estamos distribuyendo un monto superior a las 25 mil toneladas de alimentos para el pueblo venezolano, para llevar a nuestro pueblo venezolano el acceso a los productos alimenticios, al acceso a los bienes y servicios, que es una de las tareas fundamentales de nuestro gobierno bolivariano y revolucionario. Nosotros agradecemos, siempre lo decimos infinitamente el agradecimiento que le tenemos nosotros a nuestro comandante Ternugo Chávez quien es el padre de toda esta estructura, es el padre de toda esta infraestructura que se ha ido desarrollando durante todos estos años precisamente para proteger al pueblo, porque en años anteriores todo esto iba al metabolismo capital. Esas 25 mil toneladas que estamos nosotros vendiendo particularmente el día de hoy, en años anteriores, iba al metabolismo capital y el alimento era visto como una mercancía, no como un producto precisamente para llevarle tranquilidad y para llevarle la alimentación al pueblo. Y quisimos hacer, por instrucciones de nuestro comandante presidente, también hacer un recorrido por una exposición que nosotros desplegamos aquí particularmente en la avenida Bolívar, con nuestro Ministerio de Alimentación, nuestro Ministerio de Agricultura y Tierra, para un poco enseñarle a nuestro pueblo todo ese ciclo que se ha ido desarrollando y que en este año, en torno a esa guerra económica que nos han llevado durante estos últimos años y ese estado mayor económico productivo que mi comandante ordenó poner en funcionamiento y que está funcionando desde el 4 de enero. Nosotros estamos dedicados ahora, aparte de llevarle a través de nuestro Ministerio de Alimentación al pueblo venezolano el acceso a los productos alimenticios, también fortalecer nuestra producción primaria. Es la meta que nos hemos puesto y estamos dedicados todos rodilla en tierra a realizar eso. Yo quiero darle la palabra a nuestro Ministro de Agricultura para que muy rápido, haciendo este recorrido porque sabemos el tiempo, a través de nuestros medios de comunicación, nos vaya explicando todo eso, la maquinaria, la infraestructura que ha llegado a Venezuela para ir fortaleciendo la producción primaria. Sí, aquí estamos como un solo gobierno a través de la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, donde no solamente tenemos la mega jornada, sino que estamos acá mostrando todas las bases que tenemos para producir, para garantizar nuestros alimentos. Podemos ver que tenemos exposiciones de maquinaria para la mecanización a través de Pedro Camejo. Por eso estamos con una serie de alternativas, de visiones novedosas para mecanizar a través de los tractores, de todos los implementos vinculados a la preparación de tierra. Luego tenemos los agroinsumos, por lo menos en el caso de la semilla, podemos decir que ya tenemos para sembrar directamente 200 mil hectáreas de maíz. Y bueno, vamos a seguir para cumplir con el mandato del Presidente y del Vicepresidente de no tener importaciones de lo que se pueda producir a nivel nacional. Y así, bueno, podemos ver que hay toda una serie de legados del Presidente Eterno, de nuestro Comandante Chávez, donde nos va Pedro Camejo para la mecanización. Agropatria para la distribución de insumos, que son instancias creadas por el Comandante. Pero también tenemos algodones del Orinoco, que es una visión novedosa de agroindustria. Tenemos el CIARA, tenemos la Corporación Venezolana del Café, la Corporación Venezolana del Cacao, que son instituciones llamadas a ser centrales en el suministro de la base productiva de este país. Pero aquí lo importante es que hay una política concertada, liderizada por nuestro Vicepresidente Carlos Osorio y apoyada permanentemente por todas las instancias, tanto de alimentación como de agricultura, Vicepresidente. Y esto es realmente la visión integrada que nos ha perdido nuestro Presidente Maduro y que aquí estamos pie en guerra para decir que va a haber productividad total en este país y que definitivamente esa guerra económica que quieren montar es algo del pasado, porque eso ya fue superado. Fíjense que aquí queremos mostrarle a nuestro pueblo a través de nuestra cámara. Aquí tenemos la semilla. Esta semana pasada, por intuición de nuestro Presidente, realizábamos reuniones con todos los niveles nacional, regional, municipal, los consejos comunales, los productores primarios, el trabajador de la tierra, donde estamos ya estableciendo todos los mecanismos para todo esto. La semilla que tiene que ver con la producción de maíz blanco, maíz amarillo, las carabotas negras, el azúcar, la caña de azúcar para la producción de azúcar. Cada uno de esos insumos, nosotros estamos dedicados por entero de verdad a hacer todo lo que tengamos que hacer. Primero para regularizar los precios de todos estos productos, porque este producto lo prepara nuestro gobierno bolivariano y revolucionario. Con productos que materia prima seguramente parte de ellas es importada. Se prepara el producto con un dólar protegido a 6.3, con la materia prima internacional y la materia prima nacional. Sale al mercado a un precio establecido y después cae en una serie de cadenas que lo que hace es encarecer y encarecer y encarecer, queriendo especular al pueblo venezolano. El Ministro de Agricultura ya está preparando todas las instrucciones que tienen que ser relativas a los precios que deben salir cada uno de estos productos a nuestros productores primarios para ir desarrollando precisamente cada una de las tareas de la producción primaria al precio justo. Ya tomamos como primera acción el caso del alambre púa, que el alambre púa debe llegar al ganadero, al productor primario del ganado en pie, debe llegar al precio que está establecido, 2.500, 3.000 bolívares, es el precio que debe auxilar ese alambre púa de acuerdo a la distancia donde se encuentre. Pero nunca puede llegar un alambre púa a 6, 7, 8, 10.000 o 14.000 bolívares como lo estaban vendiendo en el mercado especulativo. Es igual que toda esta medicina que está aquí. Bioinsumo. Esto es lo que llaman bioinsumo, que es para la medicina veterinaria, ¿correcto? Así es. Cada uno de estos productos, a partir de este momento, de todas las reuniones que hemos ido realizando, estos productos nosotros los vamos a proteger para asegurar que el ganado en pie le llegue al pueblo al precio, la carne que sale del ganado en pie, del beneficio, le llega al pueblo al precio que tiene que llegar. Y así tenemos aquí, sabemos que el tiempo es corto a través de nuestras pantallas de televisión. Aquí vemos, esto es lo que es la... ¿Le explícalo tú, bebé? No, vamos para que ella lo explique. El tiempo, el tiempo. Bueno, esto es cosecha y sembrado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frío, un proyecto de piscicultura que se desarrolla en el municipio Libertador de Distrito Capital. El comandante, con su visión estratégica, nos dijo a nosotros las comunidades que teníamos que prepararnos para esta guerra económica que existe en el país. Y nos recomendó los gallineros verticales, los cultivos organopónicos, la siembra de cachama. Y en esa tarea nos anotamos los consejos comunales. Gracias. Gracias.